Ecuador mantuvo su boleto para la Copa del Mundo el viernes cuando el fallo legal de FIFA rechazó una queja de Chile sobre un jugador supuestamente ineligible. La FIFA indicó que su comité disciplinario cerró los procedimientos de la acusación del defensor ecuatoriano Bayron Castillo, quien jugó ocho partidos de la clasificación. Hoy se ha hecho justicia deportiva, siempre supimos estar del lado correcto, vamos Ecuador, escribió Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en su cuenta de Twitter. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile afirmó tener documentos que prueban que Castillo es en realidad colombiano. Ecuador se arriesgó a perder los ocho juegos por 3-0 y caer del cuarto lugar de las eliminatorias sudamericanas para Qatar que finalizaron en marzo. Chile habría subido del séptimo al cuarto en la clasificación y asegurado el último boleto automático para Qatar. Ecuador se clasificó con 26 puntos y Chile terminó con 19. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional 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 de Fútbol